Hemos acabado de compartir con los estudiantes que hay tres secretos para el desarrollo local, para la superación. Y esos tres secretos son, primero, educación, segunda educación y tercero, educación. Entonces nosotros siempre vamos a estar pendientes en todas las áreas, en todas las áreas que tengan que ver con el desarrollo y la potencia que tienen que tener nuestros cantones. En este momento se ha inaugurado el curso de nivelación para que los estudiantes puedan postular al tema de evaluación ser bachiller. Entonces va a ser importante este ejercicio porque van a ser ocho sábados, que justamente lo va, en este caso, a realizar la Universidad Estatal del Sur de Manaví. Pero estos son algunos ejercicios importantes porque nuestra meta es que tengamos la extensión universitaria. Pero hay un tema muy importante también que tengo que referirme, que nuestro rector ha dicho, que si hay el número de estudiantes suficientes para que se pueda abrir un paralelo, inmediatamente la UNESUM va a abrir el paralelo. Así como algún rato ya tuvimos paralelos aquí en Puerto López, porque de verdad nunca hemos tenido extensión universitaria, lo que se tuvo es paralelo. Pero eso nos dio la oportunidad de estudiar. Yo mismo estudié también en la UNESUM y muchas personas estudiamos en la UNESUM y también nos dio la posibilidad de mejorar nuestras condiciones, de acceder al trabajo, etc. Son cosas importantes. Ustedes sabrán, los chicos de aquí, los jóvenes, entre hombres y mujeres, nos referíamos que todo depende de nosotros mismos, de nuestra autoformación. Entonces son cosas lindas que tenemos que contarle al Cantón y de verdad llamarles a todos y motivarles para que se acerquen a estos cursos de nivelación y que ya podamos ir viendo en Ciencia Cierta que es posible hacer entonces, no quedarse fuera de la universidad, que sería el tercer nivel, nuestra tercera etapa de la vida estudiantil. Etapas bien lindas porque son momentos de la vida que también hay que vivirla y vivirla bien.